apple está trabajando fuertemente este verano ya que ha lanzado dos versiones beta en el día de hoy la segunda beta de ios 18.1 y la sexta beta de ios 18 y en este vídeo te estaré contando todos los cambios y nuevas funciones que hemos encontrado hasta ahora así que comencemos comencemos hablando de ios 18.1 beta 2 ha hecho un cambio bastante leve en la animación del nuevo city con inteligencia artificial y es llegando dejamos el dedo apretado ahora como que la pantalla se mueve un poquito más de lado a lado vamos a hacerlo otra vez para que puedan verse un poquito más los widgets como se están moviendo de lado a lado cuando se activa este sistema de inteligencia artificial con el nuevo siria así que ahora ha mejorado un poco más este tipo de animación otro cambio que también encontramos con respecto al nuevo city es en la parte de configuración vamos a la parte de inteligencia artificial y cuando seleccionamos la parte de hablar o escribir ahora podemos apagar o encender diferentes características así que puedo apagar la parte de escribir la serie tocando dos veces el botón de inicio si por ejemplo no me interesa eso o si quiero apagar la parte de siri hablando con el botón lateral así que ahora tienes un poquito de más de control de cómo es que funcionará este nuevo siri ahora bien cabe la pena recalcar que esta configuración de poder escribir con siri en esta parte de siri de inteligencia artificial solamente está disponible en ios 18.1 con el sistema de inteligencia artificial si quieres escribir la serie tendrías que hacerlo a través del modo de accesibilidad aquí tengo mi iphone 15 con ios 18 beta 6 y vamos aquí a la parte de accesibilidad para enseñarte cómo se enciende eso bajamos a la parte de siri y ahora podemos activar esta parte de escribirle a siri aunque obviamente no tendrá el sistema de inteligencia artificial que está presente por lo menos por ahora en los iphone 15 pro y pro max si hablamos de la inteligencia artificial ahora por haber colocado como una nueva animación de los mensajes de prioridad en la aplicación de correos no sé si esto es un error o si realmente esto estará funcionando así cuando a este sistema de inteligencia artificial llegue pero de esta manera vas a poder tener como un indicador mucho más claro de que esta notificación es realmente importante en la aplicación de correos volvamos a mi teléfono con ios 18.1 y así como vimos la semana pasada con la beta 5 de ios 18 ahora en ios 18.1 no tendremos el diseño del carrusel en la parte superior de la aplicación de fotos así que no me puedo mover de lado a lado como podemos hacer anteriormente en el rediseño que ha por intento traer a la aplicación de fotos pero parece que lo ha descartado otra función que vamos a encontrar que era una queja bastante grande que yo tenía es que el botón de búsqueda es bastante pequeñito pero ahora cuando bajas un poquito más y dejas de estar en esta parte de la cuadrícula regular ahora el botón de búsqueda se hace un poquito más grande para que lo puedas seleccionar un poquito más fácil apple también está finalizando las aplicaciones de ios 18 ya que ahora cuando abre la aplicación de fotos te estará apareciendo este mensaje en el cual te indicará que ahora la aplicación tiene un nuevo diseño te estarán mencionando que ahora hay un nuevo sistema de colecciones donde puedes personalizar esta área de la aplicación de fotos y que obviamente también puedes personalizar estas áreas para que se muestre solamente el contenido que tú quieras además de eso aportan me ha colocado un nuevo tipo o una nueva alerta de cuando abre la aplicación por primera vez te estará apareciendo un mensaje que cuando toque en la carita de tu usuario es ahí donde vas a poder ver el estatus de si las fotos se han subido a iCloud o no para que sepa exactamente dónde ahora estarás viendo esta información al igual que como vimos la semana pasada con la beta 5 ios 18.1 beta 2 trae la función de ocultar elementos de distracciones o el llamado modo tanos y es que ahora cuando tocas aquí el botón de configuración de la página puedes ocultar estos elementos vamos a aquí a seleccionar este anuncio de esta página vamos también a borrar la foto simplemente para que puedas ver que lo puedo hacer y se estarán borrando esos elementos como si tanos hubiese hecho ese punto muy importante de la película otro cambio que creo que es nuevo déjame saber aquí en la sección de comentarios si no lo ves es que cuando vas aquí a la parte de los emojis y vamos aquí a la parte de los stickers ahora hay un nuevo botoncito en la parte derecha que te estará diciendo que puedes tocarlo para poder convertir cualquier foto o lo que tú quieras en un sticker o una calcomanía así que déjame saber si este botoncito es nuevo o si yo me estoy imaginando las cosas para aquellas personas que también llevan utilizando estas betas de ios 18 ahora con la beta 2 apura ha corregido el error de que los emojis recientes realmente no eran los que tú usabas recientemente pues ahora aquí están estarán apareciendo mucho mejor los emojis que yo uso constantemente para que podamos tener un poco de mayor tranquilidad a la hora de seleccionar los emojis que usualmente utilizamos déjame activar ahora el sistema de modo oscuro para que puedan ver ahora el nuevo icono de apple maps con el nuevo sistema oscuro aquí puedes ver que ahora la línea es azul y que prácticamente no se ven los elementos de la parte trasera apple ha seguido modificando y mejorando este icono para poder utilizar este sistema de modo oscuro otro cambio que también encontramos en esta beta es que cuando vas aquí a la parte de tus notificaciones ahora los iconos de las aplicaciones estarán en el modo oscuro algo que anteriormente no era muy estable pero ahora sí estará presente en ios 18.1 beta 2 también encontramos en el centro de control los cambios que vimos en la beta 5 de ios 18 y escala los iconos tienen un sistema como de gradiente entre las diferentes líneas para que se vea un poquito más pulido más moderno etcétera así que pues sigue mejorando el diseño de estos iconos y ha traído este cambio a la beta 2 de ios 18.1 ahora bien un cambio bien interesante es que ahora en el centro de control cuando añades un nuevo botoncito vamos a poder encontrar uno enfocado en el bluetooth así que ahora puedo añadir este botoncito a la parte del centro de control aquí para poder apagar o encender el sistema de bluetooth obviamente esto lo podemos encontrar aquí como podemos hacerlo durante las pasadas betas pero ahora si quieres tener un botoncito de rápido acceso a este sistema de conexión pero vas a poder tener aquí en el centro de control bueno estamos terminando los cambios que encontramos en esta beta 6 de ios 18 y la segunda beta de ios 18.1 pero aportan me ha colocado una alerta cuando abras la aplicación de apple music por primera vez en el cual te estará mostrando que ahora este icono se estará enfocando en la parte de nuevas canciones para que puedas encontrar todo lo nuevo de música que te interesa en un solo lugar y la parte de ser play para que puedas reproducir tu música en otros dispositivos en el carro con carplay y mucho más deja de mostrarte ahora cómo se ve esta sección de nuevas canciones y de nuevos lanzamientos y aquí puedes ver las canciones populares las nuevas canciones de benito o las nuevas listas de reproducciones populares aquí como enfocado en audio espacial en fin vas a poder encontrar lo más importante la música en un solo lugar y obviamente relacionado a los intereses que tú tengas a mí me gusta mucho reggaeton etcétera pues eso también estará ahí la parte de la casa del dragón o house of dragon time me interesa mucho y pues todos esos elementos estarán presente ahí para que puedas encontrar nueva música que realmente te llame la atención otra de las aplicaciones que también recibió estas alertas de nuevas funciones en la parte del teclado y es que como te he mencionado anteriormente habría un nuevo sistema de teclado bilingüe para esas personas que hablan más de un idioma o que escriben en más de un idioma pues ahora vas a poder ver aquí que vas a poder obviamente hablar en dos idiomas pero el teléfono te estará alertando de esa función para que la conozcas y con ese último cambio te he contado todo lo que he encontrado hasta ahora en las betas de ios 18 y ios 18.1 yo creo que con este cambio a por lo que está haciendo es haciendo que ambos sistemas estén con las mismas funciones así que lo que vimos la semana pasada ahora está presente también en ios 18.1 y seguramente durante las próximas semanas estaremos viendo los mismos cambios y las mismas nuevas funciones en ambos sistemas operativos ya veremos si la semana que viene a por finalmente nos da acceso a cómo poder crear imágenes utilizando lo de jenmoji o de la parte de creación de imágenes que vimos en el vídeo promocional de apple intelligence así que seguiremos bien pendientes para ver si eso estará llegando o no la semana que viene ahora que hemos llegado al final de este vídeo déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos cambios y nuevas funciones ya los quieres tener ya dejámoslo saber acá abajo gracias por ver este vídeo nos estaremos viendo en el próximo hasta luego